Miren, miren lo que me llegó, Jericaya es la chiquita, las mejores Vean, gracias amigo, hazte pa' allá, no es pa' ti Gracias, 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 hazte pa' allá, hazte pa' allá, wey Miren, todas para mí Ay, papá, gracias amigocho Hazte pa' allá, wey, que no es un pa' ti, lobo Todas para mí, gracias, gracias por el lindo detalle Me las regaló, ese es un buen detalle de un amigo, gracias, gracias Ay, papá, lobo quiere, pero pues está bien, wey, me regaló a mi madre Hazte pa' allá, wey Gracias al de las Jericayas, las chiquita Gracias amigocho Y a ustedes más, gracias, lindo detalle, bye Hola, hola, sin duda, muchísisísimas gracias por este detallazo Jericayas la chiquita Miren nada más, qué buen detalle de este amigo Ay, papá Arráncate, miguina Y si algún día gustan, pues Yo se las recomiendo, están Deliciosas Pa' quien quiera y guste Ay, wey, se me cayó Pero está rica, así me la chingo Es que traigo mucho antojo Pero Es riquísima Muchas gracias, están Deliciosas Quien guste Una O unas Háblenme Háblenme Me gustan mucho Me gustan mucho A mí Trae un antojo Gracias, gracias No tengo palabras para agradecer Y para todos ustedes también Si algún día gustan una Yo se las recomiendo Jericayas la chiquita Las mejores Aquí en Santana Y sus alrededores Mmm, mmm